Unas noventas de frambuesa, tú dijiste sí, pero en vez de ir los regalitos Yo soy el nuevo Willy Wonka, venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris, yo leo el futuro de el Cisela Loco astrónomo, alquimista soy yo, transformo el flómeno, como un sangriento cascabel Abre día a noche que les pierda un pensamiento y que salen pies Estos miles quedan tiempos, tiempos, dos, un solo beso gana está luchando Mis misiones llenaron de expedientes en la NASA, científicos y no se implantaron en mi casa Preguntan por el tomador de O'Kee's, mediante a su lenguaje, ese extraño pagano No te pasa que hay un hombre que es que hay un hombre que es que hay un hombre Ya no siempre me explicamos, dame de mis fuerzas, te llevan de vueltas A mi nietas te ves comiendo mierda, mientras sueltas esas rimas flojas de que te quejan Te has parado a revisar tus hojas, lo que me treto Lo que pienso es que estás perdido, estás jodido, no has perdido lo que te has vivido Tremendo el hilo es todo el rato, mejor escucha que yo La polinico en mujer hace tremendo frío, el parago cuando hable fresco hace más que frío Pido pues que me llaméis pío, pero que cojones digo, si yo con frío Me cago en ese puto obispo de Lucifer, siervo sobrío, hijo de puta y a bodras con críos De estadios varios, nuestros amigos carrios, con que derecho hablan de Dios estos demoníos También hay dudas buenos, también hay seres plenos, los menos, bófate poca broma exceda En este planeta de Perus, soy bórica y hago más de tus astronautas Soy bórica y yo jamás respete tus mandas Low battery, free charge Diseñando llaves para tus jaulas Y siempre apretes tus mandas